Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señor. Por favor, cómeme un caramelito que necesito comprarme. Ponme un zapato que me quedo ahí a Hualapagos. Necesito ir urgentemente, amiguito, por favor. Mira, la verdad. No, estoy pegada. ¿Quién le va a comprar? Amigo, por favor, eso no tiene nada que ver con los... Amiguito, ¿me va a comprar así o no, amiguito? Ay, no, háganse para allá juntos. Amiguito, ¿me va a comprar así o no, amiguito? Voy a comprar así o no, amiguito. Voy a comprar así o no, amiguito. Ay, no, amiguito. ¿Qué fue la mía? ¿Ah, cómo está al donario con ahí? Esa serie está muy infreña, ¿usted cree que es مendio? Amiguito, ¿cómo estás? ¿Cómo va a liar aquí, si en el ennambla? No, 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 no. Mira, 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 mira esos cuando... No, mira, mira, mira esos cuando... No, no, mira, mira, mira esos cuando... a mí no la puedo comprar policía, vayas se puede llamar a la policía policía, policía policía, policía policía, policía policía, policía policía, policía policía, policía venga, 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 venga lleve, lleve tu boleto venga, venga, lleve tu posto millonario ay, mami, te dice mi verdad uy, mami, esto es mejor dicho yo tengo tiempo veniendo desde aquí si quiero unos 10 años con esto he chocado un mejor dicho que según el valor que usted Así mismo ustedes llegan y enriquecen ya como nosotros llegan. Uy, madre, tan mal que yo me quiero ir para Guadalá, por favor. Ahí van a estar todos los cantantes, ñañita. Uy, cómprate uno. Yo compré unos zapatos originales, ñañita. Yo no sé, pues. ¿Y cuánto habla? De cinco, de diez, de veinte, vea lo que usted quiera. Así mismo se enriquece. Ay, hola, querida. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Cómo se llama? Me llamo El Flow. El Flow. Sí. No, este es de cinco, de diez, de veinte, de como usted quiera. No, pero dame uno de diez, de diez. Ya, ya, este. Ay, Dios mío, cámbiame la vida, Diosito, porque me voy a guardar porque me voy. No, pero ya me dijo que te llamaba. El Flow. Que le vaya bien, mamita. Gracias. Pega porque la pega. Esta historia continuará.